El dispositivo intrauterino de cobre es el método anticoaceptivo más utilizado a nivel mundial. En este vídeo os hablamos sobre las ventajas y las desventajas del DIU. Es importante destacar que en este vídeo sólo vamos a hablar del DIU de cobre, ya que del DIU hormonal hemos hablado en el vídeo correspondiente a anticoaceptivos de solo gestacens. El DIU de cobre es un método anticoaceptivo altamente eficaz. Se considera que la tasa de embarazo por año de uso, lo que llamamos índice de PERD, oscila entre el 0,1 y el 1%. ¿Cómo funciona el DIU? Pues el mecanismo de acción del DIU la verdad es que no es de todo conocido. Sí que se sabe que el cobre es un elemento tóxico que genera una reacción inflamatoria a nivel local. Esto genera un ambiente tóxico para los espermatozoides fundamentalmente y también para el núvulo, impidiendo que se produzca la fecundación. Aunque parece un mecanismo secundario, parece que esta inflamación a nivel local impide el desarrollo del endometrio para que éste reciba el embrión en caso de que se produjera un embarazo. ¿Cómo se coloca el DIU? El DIU se coloca a través del cuello del útero mediante un procedimiento sencillo. Se utilizará un aplicador con el que se accede al interior del útero y se inserta el dispositivo dentro del útero a nivel del fondo uterino. La mayoría de las mujeres requieren algo de dolor en el momento de la inserción, aunque es cierto que la mayoría lo toleráis bien. En las mujeres que no han tenido IFOS, este procedimiento puede ser algo más doloroso, aunque el dolor casi nunca es tan intenso como para impedir la colocación del DIU. La vida útil del DIU depende del tipo de DIU que coloquemos. En general, los DIU comercializados en España duran hasta 5 años, aunque existen algunos DIU que pueden durar hasta 10 años. Además, en los años previos a la menopausia, el DIU puede mantenerse durante más tiempo sin que pierda eficacia. Aunque estos son los lazos máximos, es importante que comprendas que el DIU puede retirarse en cualquier momento, ya sea porque te genera alguna molestia o porque se quiera buscar embarazo. Para retirarlo, el DIU cuenta con unos hilos que salen a través del orificio cervical y pueden verse desde la vagina. Para retirarlo, lo único que tenemos que hacer es traccionar de estos hilos del DIU extrayendo el dispositivo. Es un procedimiento sencillo, habitualmente indoloro o poco doloroso, pero sí que es importante que lo realicen profesional, entre otras cosas porque hay que comprobar la integridad del dispositivo, que no se ha quedado ningún fragmento dentro del UTA. Es importante que sepáis que se vuelve a ser fértil desde el mismo momento de la extracción del DIU. Los principales efectos adversos del DIU de cobre son el sangrado y el dolor. En cuanto al sangrado, casi tres de cada cuatro mujeres usuarias del DIU reciben un aumento de sangrado, sobre todo en los primeros meses de la inserción. Sí que es cierto que habitualmente este sangrado se reduce según van pasando los meses. Aún así, es uno de los principales motivos de abandono del método porque se calcula que la cantidad de sangre de sangrados con la menstruación con la regla es un 50% mayor en las usuarias del DIU. También es relativamente habitual que aparezcan sangrados intermenstruales entre reglas sin que esto comprometa ni la seguridad ni la eficacia del método. En cuanto al dolor, más de la mitad de las usuarias del DIU refieren que sus reglas son algo aún más dolorosas desde que utilizan el DIU de cobre. Aunque en muchas ocasiones este dolor es de carácter leve, también es un motivo frecuente por las que se suele abandonar el método. En cuanto a las complicaciones, la complicación que más nos preocupa y de la que más tenemos que estar atento es la aparición de una infección, de lo que llamamos una enfermedad inflamatoria pélvica. Esta infección se produce por un ascenso de los gérmenes que están presentes habitualmente en la vagina. No está claro que la utilización del DIU aumente este tipo de infección, pero sí que parece que en las primeras semanas tras la inserción este riesgo puede ser un poquito mayor. Por eso es importante que si tras la inserción del DIU tienes síntomas como fiebre, dolor pélvico, dolor con las relaciones o se crece un mal diente, consultes inmediatamente con tu médico. Es importante destacar que el DIU no protege de las infecciones de transmisión sexual, por lo que debemos utilizar preservativo siempre que lo creamos conveniente. Otra posible complicación relativamente frecuente es la expulsión del DIU, que se produce más o menos en una de cada 20 mujeres en las que lo colocamos. Fundamentalmente ocurre en los primeros 3 meses de inserción y casi siempre en la primera menstruación. Por eso solemos recomendar una primera visita de control pasadas 6 semanas tras la inserción del dispositivo. Otra posible complicación es que aparezca un embarazo. A pesar de que DIU es un mecanismo, es un método anticoceptivo muy eficaz, sí que puede producirse fallos en el método. Esto es un poquito más común en el primer año, aunque como hemos dicho es muy infrecuente, y se suele producir por las expulsiones o por el desplazamiento del dispositivo. En caso de que esto se produzca, la recomendación es retirar el dispositivo. En cuanto al embarazo ectópico, ya sabéis que es aquel que se produce fuera del útero, el DIU reduce el riesgo de que se produzca este embarazo ectópico o extrauterino, ya que es un método anticoceptivo muy eficaz. Sin embargo, en caso de que se produzca un embarazo, sí que es cierto que el riesgo de que éste sea extrauterino es relativamente alto, más o menos de un 5%. Por eso siempre que se produzca un embarazo en una mujer portadora de DIU, tendremos que excepcionarnos de que éste no esté fuera del entero. Otras posibles complicaciones como la perforación uterina son muy poco frecuentes, que aparecen solo en una o dos de cada mil mujeres. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Esperamos haber resuelto vuestras dudas y nos vemos en próximos vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com. Gracias.